Como director nacional del Instituto Nacional de la Juventud de Chile, les quiero felicitar por la iniciativa de la Juventud de los Países del Sur Global para América Latina, organizada por el Grupo de Medios de China durante este día. Chile tiene una larga data de relación con China y extenderla a hacer trabajo con las juventudes nos complace y nos llena de ideas para poder generar proyectos en conjunto. Las juventudes son protagonistas del presente y del futuro y la cooperación es la mejor manera de lograr resultados positivos en cualquier iniciativa que puedan emprender. Esperamos que este evento logre estrechar aún más los lazos entre nuestros países, por lo que les deseo que la iniciativa de la Juventud de los Países del Sur Global para América Latina sea exitosa y gratificante para todos y todas. Gracias. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy la diputada Carol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados y quiero saludar a todos los presentes, a quienes han llevado adelante la organización a través de este Grupo de Medios de China que ha permitido este encuentro de juventudes de distintas partes del mundo, pero especialmente del Sur Global, para seguir conectando al Sur Global a América Latina con el país asiático, con el gran país asiático que es China. Tenemos importantes relaciones diplomáticas, comerciales, relaciones culturales que hay que seguir desarrollando y este tipo de iniciativas que vinculen la realidad de los jóvenes de una parte del mundo como es el Sur Global con la realidad de los jóvenes chinos me parece que es muy importante, así que les quiero enviar un abrazo, espero que tengan una jornada muy provechosa en este Congreso, que lleguen a importantes conclusiones y que podamos seguir desarrollando iniciativas que nos permitan vincularnos, a pesar de las distancias geográficas, seguir acercando a nuestros pueblos a partir de compartir experiencias, iniciativas, memoria y cultura entre cada uno de nosotros. Nos vemos y les deseo lo mejor en esta jornada. Buenas, un saludo desde el Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay. La verdad es que es un gusto poder estar enviándoles este mensaje, sobre todo en el marco de una instancia tan importante para el mundo entero, que es el G20 y que además se realiza en nuestro continente. Cada una de las instancias que en ese marco se dan son muy importantes y sobre todo para nosotros cuando se trata de hablar de temáticas de juventudes. En este mundo, en este momento histórico, en el que nunca antes, como nunca antes hay una población juvenil mundial muy relevante y en el que estamos cada vez más interconectados a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, es por demás importante generar este tipo de instancias que trascienden las fronteras de los estados o de los países y que colocan a las temáticas de juventud en la agenda. Es necesario hablar de juventudes, es necesario que las temáticas de las juventudes estén en la agenda global y multilateral. Por eso celebramos mucho esa instancia y les mandamos un saludo muy cordial desde acá de Uruguay. Gracias. 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 Gracias.